Todo lo correspondiente a multas y sanciones tiene un beneficio del 50% sin necesidad de hacer curso y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. De todos los comparendos que se hayan realizado antes del 31 de mayo del 2020. Entonces esos son los dos extremos que tenemos. Primero, desde cuándo es todos los comparendos que se hayan hecho hasta el 31 de mayo del 2020. Y hasta dónde llega la posibilidad para que la persona se acoja al beneficio hasta el 31 de diciembre del 2020. Frente al tema de multas, todo lo que tiene que ver con las sanciones, asisten en acuerdo de pago o no estén en acuerdo de pago. Los únicos comparendos que quedan por fuera son los comparendos por embraguez que eso sí no tiene ningún tipo de descuento. Lo único es estar dentro de los comparendos que se hayan hecho o realizado antes del 31 de mayo del 2020. Ese es el primer requisito. El segundo es acercarse al tránsito de transporte para poder revisar los casos particulares. Porque hay personas que tienen acuerdos de pago y esos acuerdos de pago también tocarían entarlos a revisar. Pero cualquier infractor que tenga desde el 31 de mayo hasta atrás cualquier comparendo en tránsito de transporte de cualquier organismo puede realizar este y aprovechar este descuento. Es importante entender que tienen hasta el 31 de diciembre, pero como estamos en pandemia y nosotros estamos trabajando por pico y se habla, no esperar hasta el último día para aprovechar esos descuentos y ponerse al día.